Música Directivos de Red Universitaria Nacional visitan Casa Central Convenio permitirá implementar acompañamiento pedagógico en campamentos de Antofagasta Presentan evaluación de desempeño ambiental en Coquimbo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de las noticias en UCN al día Un convenio entre la Escuela de Educación y la Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana de la UCN permitirá implementar un plan de acompañamiento pedagógico en campamentos de Antofagasta Estudiantes del área de educación podrán vincularse con sectores vulnerables de Antofagasta conociendo diversas realidades y realizando un acompañamiento pedagógico gracias a un convenio colaborativo entre la Escuela de Educación y la Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana de la Casa de Estudios Se viene un trabajo súper interesante que vamos a seguir perfeccionando, mejorando en los campamentos de migrantes donde estamos trabajando y además va a poder haber una alianza a la vez con el IMI que es un proyecto que estamos trabajando nosotros con Minera Escondida por lo tanto es un trabajo bastante mancomunado y creo que va a tener mejores frutos de los que ya hemos tenido haciéndolo solamente como Dirección de Pastoral El convenio marco de colaboración firmado entre ambas unidades se basa en que los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Básica con especialización tengan un plan de práctica social que responda a la misión y necesidades institucionales surge la necesidad de un apoyo más sistemático en virtud de lo cual se genera este convenio para poder asistir a estos niños que tienen estas necesidades a través de un proyecto sistemático en el tiempo que tenga mayor durabilidad y además que tenga mayor impacto Entonces en ese sentido nuestro compromiso es afianzar esta alianza y desarrollar un plan de trabajo anual Dentro de las actividades que desarrollarán los estudiantes destacan los talleres sobre educación social y reflexión docente además de la planificación de un proceso pedagógico y la realización de práctica profesional en terreno El Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente presentó la evaluación de desempeño ambiental de la región de Coquimbo instancia donde se dieron a conocer una serie de recomendaciones, avances y desafíos en esta materia Gestión ambiental, manejo de residuos, gobernanza territorial, participación ciudadana y educación ambiental Estos fueron los cinco ejes de una auditoría efectuada por la OCD que entregó 54 recomendaciones para mejorar las políticas ambientales de la región de Coquimbo Nosotros ahora como país y como región tenemos precisamente que considerar la implementación de esta sugerencia y eso se está haciendo Tanto el Ministerio como el Gobierno Regional con los distintos programas que está desarrollando ya se están enfrentando algunos problemas Creemos que es transversal para que precisamente las evaluaciones conduzcan al alcance de los objetivos para los cuales fueron planificados Si una ciudadanía no está adecuadamente empoderada a partir del conocimiento es muy difícil que como país podamos avanzar en un cuidado del medio ambiente Esta reunión estuvo liderada por el Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente del cual la UCN es miembro permanente en una acción que busca delinear y direccionar la labor de la Ceremi de Medio Ambiente en la Cuarta Región La academia tiene varios aspectos los cuales tiene necesariamente que participar Una es su rol de formadores de futuros profesionales quienes tienen que tener presente el componente ambiental y segundo es su rol como investigador Muchas de las recomendaciones que hacen precisamente el rol importante le corresponde a la academia, a las universidades y al instituto profesional Individualmente los objetivos no se alcanzan, no se logran Es necesario que cada uno ponga el aporte de sus talentos individualmente, como comunidad, como organización para poder realmente alcanzar los objetivos de sociedad Precisamente la participación ciudadana fue uno de los puntos más destacados durante esta jornada donde autoridades académicos y miembros del Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente hicieron un llamado a la comunidad a ser parte activa de un desarrollo sustentable Un convenio entre el Centro de Investigación del Agua en el Desierto, Seitzaza-UCN junto a la Ceremi de Justicia y el Servicio Nacional de Menores, SENAME permitirá que jóvenes y niños accedan a educación ambiental Impulsar actividades educativas y recreativas en torno a los recursos hídricos y el medio ambiente entre niños y adolescentes de los Centros de Protección de la Red del Servicio Nacional de Menores, SENAME en la región de Antofagasta Ese es el objetivo de un convenio firmado entre dicho organismo la Ceremi de Justicia y Derechos Humanos y nuestra Casa de Estudios a través del Centro de Investigación Tecnológica del Agua en el Desierto, Seitzaza-UCN Explicarles un poco algunas capacitaciones que se hacen para los jóvenes de dónde viene el agua, cómo se trata el agua, etcétera y repito, para nosotros es bastante importante el trabajo de culturalización de la sociedad ¿Cuál es el elemento adicional en esta alianza? Que todo este trabajo mancomunado va a ir destinado a los niños más vulnerables de Chile y de la región de Antofagasta que son los niños que están bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores en las áreas proteccionales y de justicia juvenil En la actualidad, la segunda región cuenta con seis centros de protección cuatro en Antofagasta y dos en Calama administrados por organismos colaboradores supervisados por el SENAME y que acogen a niños y adolescentes entre 0 y 18 años Es un tremendo avance, estamos muy contentos Así se hace sociedad, así se hace gobierno, así también se hace universidad Es el mandato de nuestra Presidenta de la República, Michelle Bachelet de poner las temáticas de infancia en la prioridad de nuestro sector Sabemos que muchos de nuestros niños la han pasado muy mal pero también necesitamos restituirles sus derechos y la Universidad Católica del Norte con sus diferentes carreras nos van a apoyar, vamos a trabajar en conjunto lo que va a significar también, como sabemos todos lo que significa la educación en cada uno de nosotros y eso va a cambiar vida Durante el 2016 se ejecutaron, previo al convenio los talleres de huertos urbanos en dos residencias de Antofagasta Aldea SOS Residencia Laura Vicuña donde participaron cerca de 30 niños y adolescentes a quienes se les entregaron herramientas educativas que puedan continuar realizando en sus residencias donde se realza el medio ambiente y los recursos hídricos El Instituto de Políticas Públicas de la UCN ofreció un taller a los académicos del Campus Guayacán sobre los instrumentos de planificación y desarrollo regional esto para generar una cartera de proyectos de investigación acorde a las necesidades de la región de Coquimbo ¿Qué instrumentos de planificación y desarrollo territorial están llevando a cabo los gobiernos regionales para el proceso de toma de decisiones? Esta fue la interrogante que motivó la realización de un taller a los académicos de la UCN del Campus Guayacán en una jornada liderada por el Instituto de Políticas Públicas de la Casa de Estudios Para que nuestros investigadores las conozcan en términos tales con el fin de que los objetos de investigación las temáticas de investigación sean funcionales a las necesidades de nuestra región y de nuestra área de influencia que es el norte de Chile Este taller fue realizado en el contexto del actual proceso de descentralización que está llevando a cabo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet a la espera de la aprobación en el Parlamento de una serie de iniciativas que buscan transferir nuevas competencias a los gobiernos regionales Eso está anunciando que va a haber un cambio muy importante a nivel de las regiones Se generan nuevos actores Se van a desarrollar una serie de iniciativas que han sido aspiraciones históricas de las regiones que tienen que ver con la descentralización que tienen que ver con el desarrollo de mayores niveles de autonomía y probablemente la relación entre esos actores y la universidad va a ir cambiando gradualmente y se va a ir transformando Dado que la UCN cumple una función en la formación, investigación y transferencia tecnológica este taller busca generar una cartera de proyectos acorde al desarrollo integral de nuestro país y en particular del norte de Chile Directivos de la red universitaria de la UCN Reuna reforzaron la voluntad de trabajar y colaborar en la conectividad de la UCN esto en una visita efectuada a la casa central donde se reunieron con el rector Jorge Tabilo Fortalecer nexos en distintas áreas de investigación fue el principal objetivo de la visita de una delegación de directivos de la red universitaria nacional Reuna a la casa central de la UCN Comitiva que por estos días efectuó una gira de fidelización y reforzamiento de vínculos en distintas ciudades del norte de Chile Avance y de las metas que se plantea a futuro en la corporación y como esperamos que cada uno de los socios participe en estas metas y a su vez levantar información sobre los desafíos que se plantean en las universidades y como entonces Reuna puede colaborar con ellos Áreas como la astronomía el monitoreo de volcanes y desastres naturales entre otros se verán favorecidos con el mejoramiento de la conectividad lo cual tendrá un impacto directo en el trabajo de los académicos e investigadores de la UCN Siempre hemos apoyado Reuna y lo vamos a seguir apoyando porque justamente en un país tan largo como el nuestro es fundamental mantener la conectividad y en ese sentido la buena nueva es que se va a reforzar la red de la red Reuna y eso va a favorecer notablemente todo lo que es el trabajo de nuestros académicos nuestros investigadores Reuna es una corporación de instituciones de educación superior de la cual la UCN es socia fundadora en un trabajo colaborativo asociado a telecomunicaciones y conectividad Para finalizar les dejo con imágenes del descubrimiento de una placa con que recicla UCN destaca el aporte del Centro de Madres 7 de Junio de la población Playa Blanca ellas colaboran en la concientización de la comunidad sobre la importancia del tratamiento de sus residuos con estas imágenes entonces me despido nos encontramos en una próxima oportunidad hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video